¡Echela Primo! ¡Echela Primo! ¡Echela Primo! Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al ver Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno Gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles más ¡Picos y pajas! ¡Qué vieron! ¡Vieron nomás con un par de yegos! ¡Cómo vuela! ¡Un carrerón de lujo! ¡Nomás vuela fuego! ¡Qué bien! ¡Vacansa! ¡Vamos! Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasía tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón ¡Ay, quedo claro, compa! Siempre te andas ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón ¡Viene primo!